Él es Luis Guillermo Gil Sepúlveda, la cota barranqueña que viajará a Manizales para incorporarse a las inferiores del Once Caldas. El jugador nacido en Barranca Bermeja, que como volante en el fútbol se destaca, espera comenzar a formar su carrera deportiva en este club del departamento de Caldas. Fueron unas convocatorias que fuimos con el profesor veleño, fueron tres días, gracias a Dios. En las convocatorias escogieron cuatro, entre los cuatro estuve yo. Bueno, mucho sacrificio, me tocó hacer rifas, vender unos postres, todo es sacrificio. La formación de este menor durante toda su vida futbolística ha sido en la Escuela de Fútbol de la Ciudad Talentos Fútbol Club, donde hoy agradecido con sus profesores, espera llegar muy lejos y en los próximos años convertirse en un profesional de este deporte. Trabajo con el profesor, el profesor veleño, el profesor Hernán, la señora Sandra, todo. Talento Fútbol Club, escuela de formación futbolística de la ciudad, realiza constantemente viajes con jugadores de su equipo a otros clubes del país, con el objetivo de buscarles un espacio para que comiencen a construir, como Luis Guillermo Gil Sepúlveda, su camino hacia el fútbol profesional de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!